hola a todos en este vídeo quería enseñaros cómo podríamos cambiar la batería del navegador tom tom lo mismo puede ser un navegador del tom tom 50 al 500 y no sé si hay un modelo similar que sería este este es el 500 creo que diferencia pues en los mapas que trae pero vamos si tenéis este mismo modelo de aquí el que aparece en la descripción del vídeo pues vais a poder cambiar la batería lo vais a notar el navegador tendrá tres años que pues pasado un tiempo ha dejado de funcionar ya se apaga se enciende le das y se apaga automáticamente dura muy poco y eso es la batería la batería es muy fácil lo dejo debajo el enlace de compra le ha comprado por amazon hay muchos vendedores que hay pero vamos que está de las más baratitas prácticamente va a ser igual es la batería con un cable y poquito más y la algo que no tiene mucho mucho misterio y más que nada es por eso porque esta batería ya sabemos que no duran tanto no son de tanta calidad pero digo de varios años que tiene y ya que la batería no da para nada antes nada pues quitamos la tarjeta de memoria si le tenéis presta alguna que si tenéis actualizaciones gratis los mapas pues os aconsejo alguna de este tipo más que nada tiene que ser que sea un poco rápida no vale cualquier tarjeta de memoria porque puede que el dispositivo no vaya bien yo probé primeramente una de las baratas y no iba así que con una buena cita de joderla abajo un enlace también pues de 32 gigas tira bien aunque creo que el máximo en 16 pero este modelo con 32 también tira y ya me caben todos los mapas de europa y listo lleva unos tornillos especiales no sé si lo veis aquí como si tenéis el típico maletín barato que venden líder y todas partes que trae siempre pues esto que es lo que trae prácticamente con eso puede servir también si cogéis el destornillador plano más plano que hay ya os sirve no hace falta tampoco que sea un destornillador de estrellitas de estos especiales tener mucho cuidado y cuando veáis desmontando de ir poniendo los tornillos y acordaros de cómo estaban en un principio porque después tendré que ponerlo todo como antes para abrirlo tenemos que despegar esta parte de el resto de la carcasa o sea toda esta parte digamos por el mismo marco lo suyo es utilizar algo que no arañe pero si no tenéis nada puede coger un destornillador e intentar hacer el mínimo mueca o ayudaros de algo que que amortigüe como en este caso un pequeño destornillador muy muy finito el problema aquí va a hacer no dejar muecas si no tenéis un accesorio especial para quitar pantalla digamos que no me voy a comprar tampoco el gpc tiene ya este cinco añitos por ahí bueno si lo puedo arreglar por mejor y lo único pues sería ir quitando las pestañitas que tiene más o menos repartida por aquí tiene 3 o 4 por aquí arriba también tiene un par de allá por aquí y otro par por aquí porque he visto yo también en otro vídeo en otro idioma así que nada pues hay que ir con cuidadito es difícil no deja marcas ya os digo más con destornilladores pero al final sale con cuidadito como veis se va despegando lo menos utilizar algo de plástico pero siempre para abrir el primer trozo hará falta algo más duro esto se ha encendido porque está la batería fatal se despega la mejilla hasta esta parte despegada un poco y así un poquito poco con paciencia si tenéis cosas de plástico mejor lo suyo unos que hay finos que van para las pantallas pero como no tengo pues nada lo que hay ya se va abriendo se ven viendo ahí los pinchitos se van a ver habrá unos cuantos ya van saliendo más fácilmente y veis la diferencia que está abriendo y aquí todavía no como veis esto está separado una parte de la otra lo que tenemos que hacer ahora es despegar este cable que es digamos el de la batería el mismo cable de la batería os podría ayudar de unas pinzas si queréis si sale así tirando si no podéis con unas pinzas o algo y haciendo palanca un poco y este cable de aquí también tienen que sacarlo porque hay que despegar esta placa así que quedaros que el grande es el de la batería el pequeñito el que va la placa si queréis podéis conectar esto si no lo dejáis hay un par de patitas que están partidos pero no pasa nada pues después tiene que otra y otra a partir de alguna de la esquina va a cerrarlo igualmente y ahora lo que si nos hace falta uno de estrellas pequeños que de estos si hay aquí en el maletín y quitamos los cuatro tornillos o cinco o seis que hay de la placa acordaros bien de cómo lo ponéis porque algunos son más grandes que otros así que lo mejor es ir colocando los tornillos en una parte yo lo coloco aquí delante en la misma posición que tengo la placa los pongo boca arriba y de esta forma pues luego ya sé cómo va cada uno lo hizo lo ponen aquí como ya es la misma posición de que estaban en la placa y de esta forma luego cuando los monte ya sabéis donde va cada uno de los tornillos quiero ver si esto ya es suficiente, sale si, entonces estos dos tornillos no hay que sacarlos ya con esto pues ya si sacamos la placa aquí debajo y listo, la despegamos con cuidado y aquí tenemos la batería, ya lo único que hace es despegarla que viene pegada con algo de pegamento detrás ahí está, listo y la nueva no me trae pegamento pero yo tengo ahí también cinta doble cara, así que la voy a poner y ya que se queda exactamente igual recordad la posición, estaba así de esta forma, pero este tiene un cable mucho más largo, o sea que en este caso habrá que ponerlo en otra posición porque si no el cable va a ser demasiado largo yo lo pondré de esta forma y ya me quedaría el cable exactamente igual como veis tengo esta pequeña tira de cinta doble cara que trae son tiras, no es lo más óptimo pero vamos, es importante que sujez queda ahí fijado un poco así que le ponemos varias tiras y con esto nos vale también listo, ahora despegamos la doble cara fijamos bien lo dicho, como el cable es muy largo mejor en lugar de ponerlo en la posición que viene a la atrapetería la ponemos por aquí y pasamos el cable por aquí al lado y ahora por repetir la operación a la inversa colocamos la placa poquito a poco cuidado con este cable que se sobrecarga los dos cables que han de sobresalir por aquí arriba para volver a conectarlo este que es el que va del altavoz creo que es se conecta y luego el de la batería que no os podéis equivocar la parte de arriba tiene como un sobresaliente o sea que si le dierais la vuelta no entra y conectado ya está esto tiene también un poco de pegatina que viene así pues lo tenéis que pegar también ahora después pero antes de nada vamos a atornillar los tornillitos que hay que lo he dicho tenéis que tener cuidado porque algunos navegadores tienen un tornillo un poco más grande que otros así que lo mejor es siempre tener saber dónde estaba cada tornillo para volver a ponerlo conectamos esto tenemos que conectarlo con esto y que la pegatina esta dé nuevamente la placa por esta zona donde estaba conectado así que tenéis que tener cuidado encaja muy fácilmente difícil pillar el punto pero encaja fácil y ya está esto lo podéis pegar aquí un poquito y listo y como veis enciende así que funciona perfectamente y nada pues ya lo único que tenemos que hacer es volver a cerrar esto poquito a poco las pestañitas que vayan encajando que lo he dicho aunque hasta partido alguna veréis que no pasa nada porque no se va a quedar despegado por ninguna parte y listo ya hay que poner a armar los dos tornillos estos pequeños que hay aquí aquí es un tornillo de torx pero si no tenéis como en mi caso pues ya os digo si cogeis del maletín este el de estrella más fino el de el estornillador plano más fino que haya os va a paler ahí está me dice que no hay mapa porque no la he metido a la tarjeta de memoria hay que apagarlo qué es gör qué es qué ideas вещи qué es qué 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 y ya por último encendemos para ver si va correcto y como veis, pues funciona correctamente la batería no es de la carga que tendrá porque es la carga que viene ya de casa pero ya está, lo único pues esperar que tarde en encender bastante porque tengo todos los mapas de Europa descargados y nada, pues lo dicho dejo debajo el enlace este modelo ya es un poquito antiguo dejo debajo un enlace yo para mí, de las marcas que he probado es la mejor, por lo menos la dices batería baja de avisa ya con la anterior batería que ni avisaba siquiera pero por esto lo pongo ya recargado podéis poder recargar manualmente en casa por si queréis tenerlo cargado o si no ya directamente pues en el coche pues hasta aquí el vídeo de hoy lo dicho, si tenéis cualquier otra consulta me lo dejo ahí debajo los enlaces de compra como siempre por lo dejo debajo y nada, pues dale un like y suscríbete al canal si aún no lo estás un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ya